¡Muy buenas tardes! ¡2012, sí! ¡2012, 2011 murió! Esta, vamos, enterradísimo este año, horribilus, pero ahora en 2012 todo va a cambiar. Que todo sea bueno y buenas noticias. ¡Ay, sí, señor! Oye, son las 7 y media. Esto es tarde o temprano, vuestra cita cada día, de lunes a viernes, una horita, justo antes de Toni Rivera. Sí. Bueno, hoy tenemos... Oye, Toni Rivera creo que está interesante, ¿no? Sí, luego lo contaremos. Sí, después lo contamos. Luego lo contaremos. Oye, ¿qué tal, Victoria? Sí, bien. Muy bien, estoy contenta. Bien, te has portado bien. Sí, sí, sí. Te has comportado bien. Sí, yo siempre me he comportado bien. ¿Has hecho tus propósitos de 1 de enero? Me pedí con cada uva un deseo. O sea, he pedido 12 deseos. Cada año lo hago. Bueno, y este año, ¿qué te toca? Hablar inglés. Tú ya hablas inglés. Sí, hablo un poco de inglés. Deja de fumar, ya no fumar. Es que eres perfecta. Ay, gracias. Es que eres perfecta. Bueno, mi propósito es dejar de engordarme como un cerdo por culpa de la comida. Hicimos una promesa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Mi promesa y la hago ahora de forma solemne delante de todos vosotros y de la familia ahí. Después del roscón de Reyes, que me compraré en Escribá, como tiene que ser, y que me comeré con muchísimo amor y muchísimo gusto, el lunes que viene, el día 9, empiezo una dieta que vais a flipar. De un mes, era. Ya veremos. Vale. Ya veremos. Todo el mundo se cachondea de mí, todo el mundo se ríe, pero no, no puede ser. Estoy... ¿Me vas a hacer el seguimiento vía Twitter? ¿Me vas a hacer el seguimiento vía Twitter? Sí, señor. De mi dieta. No, lo vas a hacer tú mismo. ¿Lo voy a hacer yo? No, no puedo te inventarás uno. Sí, así tenemos un control. Ay, Dios mío. Cada semana lo pesamos. Lo pesamos aquí en directo y pedimos lo que pesas cada semana. Sí, señor. No, es igual que los cerdos, ¿no? Las matanzas del pueblo. No, por Dios. Se le pone el peso, pero sí que se puede hacer un control. Es una forma de lo mejor de poder tener vida. Lo decimos, está agazado. Porque a mí también me cuesta mucho y yo también. Vale. Familia, buenas tardes. Muy buenas. Oye, a mí me gusta ver los asitos reunidos. ¿A ver está? Falta la chimenea. Sí, es. Bueno, tenemos aquí... Bueno, más o menos, pero... Igual. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí empezando el año con energía y con amigos, con vosotros, que es un placer. Exacto. Pues feliz año a todos. Espero que todavía estéis de resaca, porque eso significa que lo habéis pasado muy bien. Eso digo yo. El 31. Eso digo yo. Bueno, Victoria, ¿formas de contacto? Sí. Vale, porque eso sí que es importante. El correo electrónico, que es tardotemprano, arroba25television.com. Lo estáis viendo en la pantalla. También tenemos las redes sociales, el Twitter, que Anzoni no sabe muy bien utilizarla aún, pero está en ello. Y el Facebook. Dilo tú. A ver, muchas gracias, Victoria. Te quiero yo también. Pero me da igual, porque Sergi me ha prometido que me va a explicar cómo se... Claro, y ya te pones a tuitear. A ver, Facebook es el nombre del programa, es tarde o temprano, TV. Queremos que nos agreguéis, queremos que nos mandéis lo que queráis, mensajes, lo que sea. Y Twitter, que es el tot25tv, tot25tv. Y después la forma más directa, si queréis venir al programa, visitarnos, venid de público, lo que queráis, contactéis con vosotros a través del teléfono móvil, que, bueno, el teléfono que es el 905-40-31-30. 905-40-31-30. Eso mismo. Por cierto, ¿sabes qué? Vamos a empezar con novedades ahora en enero, bueno, en los otros meses, evidentemente. Vamos a intentar divertiros con debates, con charlas, con muchísimos temas de los cuales queremos hablar. Pero también nos importa que lo de que vamos a hablar, pues, os guste y os interese. Sí, a ti. Y también puedan debatir desde casa. En casa, entonces, podéis llamarnos al teléfono y dejarnos ideas de temas que os gustaría. Sí. Claro. Que podíamos tratar directamente. Y con Sonia, con Eric, con todo el mundo, ya vamos y nos tratamos. ¿Algún problema estético, Eric Puchback? No, no. No sé, te veo… Simplemente me está recolocando la cara. Literalmente. Algo menos tienes que contar eso porque me tienes un poquito preocupado. Soy un poco como una muñeca chochona, ¿sabes? Pero divina, pero divina, Eric. Divina, cariño. Bueno, empezamos muy bien. Bueno, están todos aquí porque, bueno, ahora vamos a hablar de nuestros nuevos proyectos para el nuevo año con todos, pero vamos a empezar con las noticias raras, ¿no? Bueno, vamos allá. Pues venga. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Con cuál? La del cerdito. Vale. Os voy a hablar de un animalito que a mí me encanta porque me siento muy identificado, no por lo cochino, sino que por lo fofinho, lo boñichinho, así. Eres muy cerdo. Eres muy cerdo. Oye, os voy a enseñar una foto de un puerco, bueno, un puerquito. Un cerdito. Un cerdito, míralo, durmiendo con otro puerquito de peluche. ¿Cuál es el de verdad? El de verdad es el de la derecha, es babe, y el otro es la izquierda. ¿Nos parece una foto un poco pornográfica? No, no, Eric, porque tú tienes la mirada superada haciendo eso mismo. Ese cerdo le está claramente dando por demás al otro. No, 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 se están abrazando dos, no vamos a empezar, ¿eh? Se están abrazando. Que solamente son las siete y media, ¿eh? Por favor. Yo no veo un abrazo, ya hay mucho amor. Son bastante bonitos estos puerquitos, se ven muy tiernos, se ven muy tiernos y se ven muy a gusto y a mí me encanta. Además, oye, no, 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 no tengáis así malos pensamientos. No, no, pues... Me pareció muy bonito. A mí me parecen muy cerdos, ¿qué queréis que te diga? Porque están haciendo cerdadas muy gordas. ¿Cerdadas? Sí. Mmm. ¿Qué más? Pues yo os voy a hablar de la ciencia, porque la ciencia también se puede convertir en muy curiosa y los resultados son sorprendentes. Os voy a hablar de unos vegetales que... Bueno, vamos a ver fotos de una especie de vegetales que han sido, tras la ciencia, han conseguido tener algo original. ¿Un melón? Ahí lo estáis viendo. Son de China y es una web china la que publica estas fotos que son manipulados por el ordenador y pues se ven muy curiosos. Ahí lo estáis viendo. ¡Qué rico! Hay una coliflor... No sé lo que es, pero me gusta. Parece algo raro, ¿no? Hay planta de calabaza, hay una cabeza ornamental, pimientos de muchos colores. Eso es una coliflor púrpura. Bueno, es color chulo. ¡Ay, qué mono el color, me encanta! Eso me lo compro. ¡Qué original! ¡Es fashion! Pues mira, para que la ciencia... ¿Pero eso se puede comer, Victoria? Son fresitas. No, creo que no, porque debe estar manipulado con tintes y con cosas para las fotos. ¿Eso se puede comer, entonces? No, porque está manipulado. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Tú no nos escuchas? Es arte. Ya le he hecho una especie de... Ah, es arte. Es arte. Pues vaya arte más. Pues nada, no les ha gustado. Seguimos. A ver, os voy a contar... Os voy a contar la historia de una señora, señorita, señora. Y esta noticia yo la voy a dedicar a Eric, porque sé que le gusta mucho. Qué señora, ¿eh? Le gusta mucho. Carol Wright, 54 años, es inglesa. Operada. Vive en Southport y ha sido titulada como la flaca del año 2011. Ah, me gusta la noticia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ha perdido, perdió en un año, 125 kilos. Dios. Mirála, mirála hoy. Ahora. No está nada mal. No está delgada. 54 años. Está delgada, delgada. No está nada mal. Ella, mirála. Oh, Dios santo. No puede ser. No me lo puedo creer. Sí, señor. Y es una noticia cierta, real, totalmente. Mirála, mirála, mirála. Ella relata que pasaba todo el día mirando la tele y sentada frente al ordenador y que realmente estaba como atrapada en su propio cuerpo. No te digo. No salía de casa. De hecho, en nueve meses solamente salió, salí cuatro veces. Cuatro veces en nueve meses. Porque no podía salir por la puerta o...? No, no sé. Yo creo que sí. El cuerpo le pesaba la actitud, la depresión. No podía. No podía. No podía. Cuenta que cosas cotidianas como atarse los zapatos, subir las escaleras, era imposible para ella. ¿Depilarse el imposible? Tampoco, tampoco. Pero si no salía, ¿por qué se iba a depilar? ¿Qué objetivos tenía? Ninguno. ¿Se hizo reducción de estómago o solo con dieta? Ella decidió bajar de peso, había probado muchísimas dietas, nada dio resultado, hasta que se puso realmente a manos de médicos y de gente que la han ayudado y ha perdido 125 kilos. Y ha rebajado 12 tallas. Mira qué sueño, Soña. Un aplauso. 12 tallas. Un aplauso. Un aplauso para cada uno, para estas señores involuntas. Propósito de Año Nuevo. ¿A qué os ha gustado esta noticia? Pero es positivo, si ella ha podido… Tú puedes también. Claro que sí. Gracias, amigos. Es que Año y a mí nos gusta mucho comer. O sea, no mordamos el aire. Tampoco necesito perder 155, primero porque no los peso, menos mal. Pero bueno, unos poquinhos, sí. Pero yo creo que los que ha perdido esta señora, por lo que yo he escuchado en maquillaje, los que ha perdido esta señora los habéis ganado todos vosotros, ¿eh? Sí. Sí, porque hemos comido muchísimo. No, aquí nadie se ha engordado, aquí solamente a Anzo ni yo, ¿eh? Los repas de restos os mantenéis. No, porque Robin Hood ahí y él, no sé, él come y no se engorda. Ya, pero yo había dejado un doble de pizza comió este el otro día. Digo, dos pizzas y no me engordé. Es increíble. Sí, claro, pero te cuento que estaba quemado. Te traímos un segundo round. Más noticias. La última ya. Son dos países, que son Samoa y Tokelau, que antes de acabar el año 2011 decidieron eliminar del calendario el día 31 de diciembre. ¡Uy! Sí, lo eliminaron antes de acabar el año. Entonces, por lo tanto, ellos llegaron antes al 2012 que el resto de países del mundo. Esto lo hacen por un motivo que dicen que Samoa ha estado 5 horas por detrás de Miami, unas 10 horas de Londres, 11 de Madrid, 18 de Pekín y 21 de Cigne. Entonces, con la aplicación de esta ley, Samoa pasó de la medianoche del 29 de diciembre directamente a la del 31, por lo que ha sido uno de los primeros países en recibir el 2012. Y sus 180.000 habitantes han perdido un día en sus vidas, claro, han perdido un día de sus vidas. Entonces, ¿cuál es realmente el motivo por el que han tomado esta decisión? Pues por asuntos comerciales y turísticos. Las autoridades señalaron que tomaron la decisión a fin de estimular la economía, ya que el cambio facilitará sus negocios con Australia y Nueva Zelanda, dos de sus principales socios comerciales. Además, con la medida, Samoa también espera aumentar su flujo turístico. O sea, pues un día menos que tienen en el año. Pues yo digo falta le hace, porque ¿quién se va a Samoa? Ay, pobre. Nadie. Y toquelao. Tenemos que preguntar a nuestro amigo viajero bloguero, ¿qué le parece Samoa? Sí. Muy bueno. Yo lo pregunto ahora, le hago un tuit y lo pregunto. Envío un tuit, nunca se sabe. Oye, entonces, ¿los que se llaman Silvestre se quedan sin santo? Ese día sí. Pues sí. Pero ¿quién se llama Silvestre en Samoa? Eric, eres un poco pesado hoy, ¿eh? Hoy, hoy, hoy. A ver, de verdad. ¿Quién se llama Silvestre? A él le gusta debatir. Pero es que vuestras noticias me interesan y siempre tengo algo que decir. Ah, sí, pues ya está bien. Esas son las noticias de tarde o temprano. Entro más tarde y ya está, y así no lo comento. No, no, no. Bueno, familia, tarde o temprano, os tenemos aquí porque lo queremos saber todo. ¿Todo qué es? Sobre la noche especial del año. Sobre esta noche tan especial del 31. La que no existe en Samoa. La que no existe en Samoa. A ver, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde os habéis metido? ¿Cómo lo habéis pasado? Ay, o mejor no. ¿Qué has metido? Venga, Soña. Tenéis que contarlo. No, primero Eric. Primero Eric. Eric, que tienes que contar con las aulas tú. Yo no empiezo. Venga. No, pues fue una noche bastante normalita, como yo creo que han pasado millones de personas en España. Cené con amigos, en casa de una amiga, que yo creo que es el mejor plan, porque así no pagas los 180, 150, 300 euros que te cuestan los restaurantes en esa noche, que me parece un abuso total. Y cené con amigos, me tomé las uvas. Por votación popular, elegimos Telecinco. Ah, luego vamos a hablar de esto, porque yo sé que la hora tiene una exclusiva. Exactamente. Y viendo a la Pantoja, el día del fin de año se me atracantaron las uvas y fue el primer año en mi vida donde acabé las 12 de campanadas con todas las uvas metidas en la boca. ¿Pero con qué lo querías ver tú? Porque eso no, ¿eh? Y por eso te estabas recolocando... Claro, me estaba reestructurando la cara porque se me deformó de lo mal que me sento de ver las uvas, o sea, de comer las uvas viendo a la Pantoja. Eric, ¿con qué canal lo querías ver tú? Yo quería verlo con Antena 3. ¿Quién era Antena 3? Porque Carolina Cerezuela es muy guapa y me cae muy bien y Carlos Sobeo es muy gracioso. Ah, sí. Entonces yo quería verlo con ellos. Pero la votación popular, pues, que querían ver al Kiko y a la Pantoja. ¿Qué pasó? Pues que me sentó fatal la cena. Pero bueno, me tomé unos gin tonics y se me pasó todo. Y luego, pues, fui a una discoteca muy conocida de Barcelona, donde, como conozco al dueño, pues, nos puso un privé con unas botellitas y tal, y entonces lo pasé mal. Bueno, ya que nos invitó, pues, me fui al bling bling de los bordas, de Javier Bordas, y se portó muy bien y lo pasamos muy bien, la verdad. Y así pasé la noche de fin de año. ¿Y hubo tema? No. En tanto que tú y yo hicimos presentes. Lígase. Estuvimos hablando. No pasa nada. Tanto dando consejos de cómo hay que ligar en fin de año. Pues nada. Nada, ¿no? Pues dicen que vas a empezar todo el año nada, ¿eh? Otro año más. Bueno, para pasar nada, yo prefiero estar fuera de mala acompañada. Exacto, sí, es verdad.